Con la anterior intervención mía, había dicho algo que era algo así como que la dinámica de la crisis que estábamos cruzando, esto fue creo que a mediados de mayo más o menos, era imposible de definir y de determinar a dónde iba a desencadenar. Y a tal punto, digamos, esta afirmación mía se vio verificada, que uno pudo comprobar que el presidente del Banco Central, o hoy ex-presidente del Banco Central, Adolfo Sturzenegger, quien firmó la carta de intención y el memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, junto con el ministro de Economía, Dujovne. A los pocos días de haber firmado ese documento, fue yectado del gobierno, junto con el otro ícono del ajuste macrista, el ministro de Energía, Juan José Arángulo. Y cuando el presidente Macri lo despide, después de haberle pedido el cargo, lo felicita a ambos, y entonces uno dice, pero ¿cómo es esto? Si lo felicita, ¿por qué los echa? ¿Por qué les pide el cargo? Y entonces aparece acá una cosa que es el manejo que ha tenido, sobre todo el presidente del Banco Central, de lo que fue la crisis bancaria que nosotros sufrimos y que todavía estamos sufriendo, que empezó de una manera débil, digamos así, durante los primeros meses del año y que tomó un ritmo de aceleración bastante importante en abril, mayo, junio. Todos los que tenemos alguna experiencia o hemos leído algo sobre el manejo de la crisis bancaria, de la crisis cambiaria, perdón, sabemos que hay básicamente tres maneras para enfrentarse a una crisis bancaria o a una crisis, perdón, cambiaria o a una crisis de evaluatoria. Bueno, una de ellas, la más sencilla, es hacer la devaluación que el mercado está pidiendo. Si hay presiones de evaluatoria, bueno, uno devalúa y no usa reservas para impedir la devaluación. Otra forma es no devaluar y usar las reservas justamente para evitar la devaluación. Y la tercera forma es subir la tasa de interés, de manera de que aquellos que son tenedores de la moneda local no se pasen a dólar y de esa forma no perder ni reservas ni devaluar. Bueno, resulta que estos muchachos, en la conducción de Banco Central, hicieron las tres cosas juntas. O sea, devaluaron el peso, subieron la tasa de interés y perdieron reservas. Si ustedes recuerdan, el dólar, cuando empezó la corrida de mayo, valía 20, llegó a 29, 30. La tasa de interés, que en la DEVAC estaban en 26%, llegaron al 47, en algún caso arriba del 60% en los plazos. Y encima nosotros perdimos 15.000 millones de dólares de reservas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estaban en 60 y pico, llegaron a 48.000 millones. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó acá? Realmente hubo impericia, hubo dolo. Independientemente de qué haya habido, si impericia o dolo, lo que hay que saber es a ver quiénes fueron todos esos que compraron durante abril y marzo. 15.000, 16.000, 18.000 millones de dólares. Y que se los llevaron a valores de 20, 22, 23, 25, 26. Como decía entonces, el manejo de la crisis cambiaria fue muy malo, muy malo desde el punto de vista de lo que debe ser el manejo de una crisis cambiaria. Y entonces Sturzenegger era reemplazado por el que hasta ese momento era el ministro de la deuda, que era Toto Caputo, porque Caputo en realidad es un gestor del conseguir el financiamiento externo y un representante compispo de la gran banca internacional, en este caso del Chip Morgan y del Deutsche. Y a su vez ponen como vicepresidente del Banco Central a Gustavo Cañonero, que es el representante en la Argentina del fondo Templeton. El fondo Templeton que fue el que el 16 de mayo, cuando aquel famoso super martes donde vencían 600.000 millones de pesos en el EBAC, fue el que consiguió junto con BlackRock que pusieran 2.250 millones de pesos Templeton y 750 millones de pesos BlackRock para conseguir los 3.000 millones de dólares que hacían falta para abastecer la gran demanda de dólares que había en ese momento. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿en manos de quién está el Banco Central en este momento? La República Argentina, el manejo de la política cambiaria, el manejo de la política financiera, el manejo de la política monetaria, estamos en manos del tipo que realmente son, vienen únicamente para administrar, yo creo, ¿no? Para administrar la salida de los capitales que aún debieran salir de la Argentina y para eso van a utilizar las reservas que nos dio el Fondo Monetario Internacional cuando se firma el memorándum del entendimiento y la carta de intención con el fondo. Porque otro objetivo no tienen, ellos quieren garantizarse, digamos, que el que está al frente del Banco Central, que es el que maneja la reserva, sea el que diga, bueno, vos podés salir, vos no podés salir, vos salís a esto, vos salís al otro, a tanto salís vos, a tanto salís el otro. Y esto hasta que en algún momento, porque el Fondo Monetario Internacional, si bien es un programa de tres años, el stand-by son tres años, el primer tramo del crédito stand-by que se firmó con el fondo fueron los 15.000 millones de dólares, que son los que hicieron subir las reservas, si uno mira la cifra del Banco Central, de 48.000 de nuevo a 63.000 millones. Pero ahora resulta que a día a día de haber firmado el memorándum, ya están en 61. Ya bajaron 2.000 millones de dólares las reservas nuevamente. ¿Por qué? Porque, bueno, estos tipos están, todos los días licitan 100 millones de dólares para los que tienen que comprar. El jueves de la semana pasada no fue suficiente los 100 millones, tuvieron que poner 150 millones sus días. Al otro día no solo 100 millones, sino además 300 millones adicionales porque la demanda de dólares no quedaba satisfecha. Y ahora últimamente están intentando, ¿qué cosa? Bueno, están intentando hacer algo que es demasiado peligroso, es demasiado peligroso, porque hasta ahora nosotros no hemos tenido una crisis bancaria. La crisis se ha quedado limitada al aspecto cambiario, pero en los bancos no ha habido corrida de depósitos, tanto en pesos como en dólares. La gente no ha corrido contra los bancos. Pero ahora estos muchachos están intentando, a efectos de desactivar esta bomba de LEVAC que hay, a pesar de que ha bajado el stock de LEVAC de 1 billón, 200 mil millones, ahora ya están 1 billón, o sea el Banco Central ha ido comprando en el mercado secundario una cantidad importante de letras. Pero decía que ahora están intentando desactivar esa bomba de LEVAC, tratando de que los tenedores de LEVAC suscriban un bono en dólares a un año de plazo, que fue la licitación que hicieron la semana pasada, que son los bontes, con una tasa del 5,5%. Ahora, el cargue de la semana pasada en realidad fue muy malo, en realidad fue muy malo el cargue, porque ellos aspiraban a una suscripción total de bontes de 5 mil millones de dólares. En realidad la suscripción fue nada más de 492 millones, y de eso de LEVAC únicamente hubo 292 millones. Es decir, que el stock de LEVAC prácticamente lo han bajado en un cuarto de punto, prácticamente nada. Con lo cual, nuevamente al vencimiento de este mes vamos a tener otra vez una situación de estrés, porque bueno, va a ver qué pasa con ese vencimiento de LEVAC. Ahora yo digo, en la medida en que la gente empiece a percibir que los bancos están utilizando los depósitos que tienen, tanto en pesos como en dólares, para suscribir bonos del Estado, sean bontes, sea lentes, sea cualquier bono del Estado, va a aparecer cierta suspicacia, porque no está garantizada que la Argentina pueda pagar, no digo a corto plazo, pero a mediano plazo, que pueda hacer frente a la deuda externa, porque el agujero que tiene en el frente externo es muy grande. Entonces puede haber una corrida bancaria, porque además los bancos, ¿por qué los bancos no han cambiado LEVAC por letes? Porque los bancos no tienen que quedar descalzados. Es decir, los bancos tienen básicamente esos depósitos a 30, 60 días. Si ellos suscriben un bono del Estado, una lete a un año de plazo, quedan descalzados. Porque si tienen una corrida de depósito, ¿cómo hacen? Si tienen LEVAC van y las venden en el mercado, porque las LEVAC son las 30 días, 60 días. Si tienen un bono del Estado que vence a un año, y bueno, no van a poder afrontar esa corrida. Entonces ahí hay que estar atento qué es lo que va pasando con esa dinámica. Otro aspecto que yo quería marcar, porque me parece que... Perdón, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Pero no las pueden vender en el mercado secundario o algo así? Sí, claro, porque tiene que haber un mercado que absorba esa cantidad. Tiene que haber un mercado que absorba esa cantidad. Y si hay corrida y hay miedo, va a ser difícil que puedan vender instrumentos que son en pesos y de corto plazo. Otra de las cuestiones que yo quería señalar, porque me parece que tampoco son casualidades, es este tema de la obligación que surge del acuerdo del memorándum con el fondo para vender la participación que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en las acciones de las empresas argentinas. La cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene algo así como un 51% de títulos, de los públicos y un 20% de acciones, que son acciones que pertenecían a las AFJP que cuando se privatizaron quedaron en la cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Eso le permite al Estado, en las compañías en las cuales tienen esas acciones, designar directores que participan en las asambleas, que se enteran de la política de inversión de las empresas, la política de precios, la distribución de dividendos. Entonces, ya hace rato que los grupos de control de esas compañías están empujando para que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se desprenda de esas acciones. Ahora yo digo, es una casualidad que el valor, la capitalización bursátil de todas esas compañías haya caído 50, 60% en los últimos meses y que, por ejemplo, la calificadora Morgan Stanley ha dicho que Argentina pasa a ser de un mercado fronterizo a un mercado emergente y que van a poder comprar los fondos del exterior, las acciones que cotizan como ADR en la bolsa de Nueva York. O sea, es medio raro que esto sea una casualidad. Que, por un lado, haya caído el valor de las compañías. Por otro lado, que se obligue al Fondo de Garantía de Sustentabilidad a vender las acciones de esas compañías. Y por otro lado, que se permita a fondos extranjeros comprar esas acciones. Lo mismo pasó con YPF. Cuando se privatizó YPF, el petróleo valía 10 dólares el barril de petróleo y nosotros privatizamos YPF. Si ahora se venden las acciones que forman parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a los valores que tiene ahora la compañía, va a ser un pésimo negocio para el patrimonio, para el capital social que tiene el Estado en ese fondo. Y son alrededor de 50.000 millones de pesos el Fondo de Garantía Total. Si tienen un 20% son más o menos 10.000, 12.000 millones de dólares. O sea que es un monto importante. Que yo creo que hay que denunciar esta maniobra, esta cuestión. Porque en general se la desconoce. Se la desconoce. No se termina de atar esta cosa que yo señalo, digo de que a mí me parece que no es una casualidad, no son hechos aislados esto que ha pasado, sino que en definitiva hay una intencionalidad como para quedarse con ese fondo así como se quiere quedar con la reserva y dejar tierra arrasada. Otro tema que creo que también si bien ha perdido un poquito de actualidad creo que hay que señalar es el tema de las tarifas. Porque las tarifas están dolarizadas. Ustedes saben que las tarifas de los servicios públicos están dolarizadas. Y están dolarizadas a un valor del dólar de 20 pesos. En la oportunidad que se discutió en el Senado en tres comisiones el proyecto de ley que después se convirtió en ley y que más trivetó hubo intervención de varios de los actores interesados en el tema tarifas. Ya sean los organismos de control, los representantes de la generadora, los representantes de los transportistas. Y por ejemplo el representante de Camesa Camesa es la la administradora eléctrica del mercado mayorista es decir la que controla todo el mercado eléctrico y dice quién genera cuánto si es térmica si es hidroeléctrica si es nuclear. Él explicaba que si bien Camesa no es quien fija el valor de la tarifa mejor dicho lo que se traslada a la tarifa del costo de producción de la energía ellos establecen el costo de la energía eléctrica del kilovat y después es el ministro de energía que dice bueno de este porcentaje tanto se transmite a la tarifa. Ahora ¿qué explicaba? Bueno que en ese momento o sea en mayo las tarifas estaban fijadas a abrir las tarifas se reajustan cada seis meses. El valor del precio del gas en boca de pozo es muy importante porque el precio del gas en boca de pozo no solo fija el precio del gas en toda la cadena de distribución del gas sino que el precio del gas en boca de pozo es el 49% del costo del kilowatt el costo de la energía eléctrica está determinado en función al precio del gas en boca de pozo y ese es el 49% del precio del kilowatt bien a abril el kilowatt hora estaba establecido el costo era en 1400 pesos se estaba transfiriendo a la tarifa solamente 963 pesos pero estaba calculado con un dólar de 20,85 quiere decir que si ahora independientemente de la inflación solamente por la devaluación que hubo del dólar entre 20,85 y los 29 que hay ahora el aumento que queda todavía para los sectores de electricidad es un aumento muy pero muy pero muy importante que va a impactar en octubre yo le quiero dar alguna cifra para que tengan idea por ejemplo para que no durmamos ¿eh? para que no durmamos no, no, no ¿sabe cuánto han ganado dos transportistas de gas y cuatro distribuidoras de gas en los últimos 12 meses? 6.000 millones de pesos 6.000 millones de pesos ¿sabe cuánto han ganado las eléctricas en 12 meses? 11.997 millones de pesos y no solamente han ganado sino que han distribuido ese dinero que han ganado en dividendos o sea que no es que hay inversión que lo que ganan lo destina la inversión sino que han sido autorizadas a distribuir dividendos y los dividendos se los están llevando los Middly los Loewis los paganos en la provincia de Buenos Aires pagano en la provincia de Buenos Aires se ha quedado con el monopolio de todas las distribuidoras de la provincia de Buenos Aires ha comprado desde el APA ha comprado la mayoría de las empresas distribuidoras de electricidad en la provincia están en manos de un solo señor que es pagano entonces decía el precio del gas en Boca del Pozo que es 4.68 ahora para abrir tiene que ir a 5.26 o sea que no solamente aumenta en dólares sino que además se tiene que absorber el costo de la devaluación o sea que tarifazo en realidad yo diría que estamos a mitad de camino con lo que es la tarifa ¿no? entonces si tenemos por eso no es casualidad tampoco que ahora aparezcan todo lo que como en el 2001 vuelven a hablar de la dolarización de la economía no sé si han escuchado pero últimamente han aparecido algunos economistas del Stable que vuelven a hablar de la dolarización de la economía bueno yo creo que ese puede ser un objetivo estratégico de algunos sectores interesados en terminar con la moneda cerrar el Banco Central y que Argentina se dolarice finalmente el programa del fondo la carta de intención yo creo que va a ser muy difícil cumplir con el programa del fondo monetario sobre todo en materia fiscal en materia de aumento de reserva con lo cual no está garantizado para nada que los tramos que vienen a continuación de los 15 mil millones de dólares el fondo lo desembolse y si esto no es así yo creo que la crisis se va a acelerar en los próximos meses la conflictividad social está bueno lo vemos todos los días en las calles va a seguir yo creo que el lunes bueno va a ser una nueva demostración de que como dice el eslogan ese la patria no se rinde así que vuelvo a insistir es difícil prever la dinámica de la crisis pero me parece a todas luces que esta crisis va a ir creyendo en los próximos meses y que va a haber que estar muy atentos porque bueno el otro día Pino Solana decía por televisión todas las fuerzas políticas están previendo y no están descartando ninguna situación posible con lo cual todas las posibilidades y todo el abanico de alternativas posibles están abiertas y bueno tendremos que ver como jugamos y como incidimos para que la salida sea de modo favorable a los intereses nacionales y populares nada más preguntas gracias